¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En un estadio que era un poquito más chico, este año esperamos más o menos entre 700 y 800 personas, a pesar de la situación económica que se está viviendo en el país, que es de notable conocimiento. Nosotros, por ejemplo, de Córdoba llevamos tres colectivos, además de la gente que va por sus propios medios, calculamos que de acá de la provincia van unas 230 o 250 personas, más los que van de las otras provincias también y que vienen de los demás países. Este encuentro, como yo contaba, fue evolucionando de aulas abiertas, después se fueron haciendo encuentros un poco más restringidos, se fueron abriendo a otras graduaciones y ya hará más o menos unos 5 o 6 años, se hace abierto a cualquiera de los practicantes de Pacua y al público en general. Se va a realizar entre el 13 y el 14 de octubre en la ciudad de Posadas, las jornadas comienzan el día sábado por la mañana, se hace la acreditación de las diferentes delegaciones y de los alumnos, más o menos comienzan a eso de las 2 de la tarde y se extienden hasta las 8 de la noche, entre distintas actividades que se van desarrollando, que son las clases, luego se suelen hacer una especie de break, en donde los distintos alumnos comparten entre sí, eso está bueno porque se van conociendo entre ellos, pueden socializar, sobre todo los alumnos de las distintas provincias, en los demás países que se dan cuenta de que Pacua no es solamente algo que se practica en una escuela o en una provincia, sino que somos muchísimos más practicantes en las diferentes sedes que hay en el país y también en el mundo. Luego el día domingo comienzan temprano a la mañana y se extienden más o menos hasta las 12, 12 y media del mediodía y el cierre, que es el punto más importante del encuentro, es que es la entrega de las graduaciones. El día domingo la ceremonia final es la entrega de los cintos negros, en donde los que han alcanzado ya ese punto máximo, al llegar al primer grado del cinto negro o los diferentes grados dentro del cinto negro, se recibe ahí, en ese momento, en donde son entregados por el GIFU y por los demás maestros ODE, octógono dorado, que también es un reconocimiento aparte que se le entrega a ciertos maestros en particular. Mario, si alguien de Córdoba o alguien que está viendo porque Canal 2 se sale en diferentes provincias, le gustaría participar de lo que es este evento, este seminario allá en Posadas, dame un teléfono o si querés pasarme tu celular o un mail, o si se dirijan acá a la central de ustedes para buscar información, ya que estamos a tiempo. Sí, pueden dirigirse aquí a la central, Humberto Primo 116, pueden acá consultar también si quisieran participar, todavía hay espacio, hay tiempo, también se pueden comunicar al teléfono 3516-5404-0402, y también podrían buscarnos en la página de internet que es wpkfpacua.com.ar y también en Facebook, Federación Mundial de Pacua, nos pueden encontrar así, en donde se pueden informar acerca del evento y también encontrar todos los datos necesarios para poder participar y asistir del Encuentro Internacional de Pacua. Gracias Mario. Seguimos en Deporte Marcial TV, me vengo para este lado porque todavía no terminó, esto de programa. Por supuesto que no, todo esto sigue, todavía nos queda un poquito más, y tenemos lo más importante, es un sorteo, lo que la gente ya está llamando. Recorda al 3515-115-915 y podés participar por un parlante, por los auriculares o por la VR Box para tu celular. Así es, participa mandando un mensaje al 155-115-915 y estuvimos, para darle más contenido a este programa, 6 estilos diferentes, con la gente de Kratmagá, estuvimos con Omar Quiroga que nos decía lo siguiente. Estamos acá en el gimnasio Furia Gym, donde tenemos varias actividades, de karate, Kratmagá, defensa personal, zumba, acrotelas, y estamos el lunes sábado de 14 a 22 horas. Mañana a 29, tenemos un seminario que viene en representación de la USDL, el maestro Darío Aquino, representante para la Argentina de lo que es Kratmagá, todo el sistema israelí. Es un seminario técnico, donde vamos a aprender y practicar varias técnicas del sistema israelí. Están invitados en un seminario abierto, es a partir del sábado 29 a partir de las 4 tardes, estará 20 horas. Mi teléfono es 351-152-2579-70. Quería comentarles también que ya pensando en el 2019, tenemos programado ya un campamento, en la provincia de Corrientes, donde va a venir nuestro maestro Leonardo Pereira, que es el representante oficial y el que nos da el aval sobre la actividad internacional de la USDL de Israel. Parte Corrientes, ¿por qué? Porque este año y el año pasado ya lo hicimos en Córdoba, y vamos tocando de diferentes provincias, donde va a ir toda la gente, instructores, alumnos, diferentes provincias de la Argentina. Invitados también de Brasil, Chile y Uruguay. Bien, si querés participar en este campamento ya programado para el 2019 en la provincia de Corrientes, podés contactarnos a través de teléfono 351-152-2579-70, o de la página de Facebook, Omar Daniel Quiroga. Y aprovechando esta ocasión, querés saludar a Deporte Marcial, ya con sus 13 años de programación en la televisión. Saludos, Fernando, a todos los que hacen Deporte Marcial, y muchas gracias por todo. Recuerda que mañana vamos a estar poniendo en nuestra página Deporte Marcial TV los ganadores del premio. Así es, Gerá, y vamos a transmitir en vivo y en directo cuando elijamos los premios y vayamos a entregarlos allá en el negocio de Procel, ahí en Rioja 516, se va a hacer entrega personalmente para que usted pueda ver que los premios se regalan, se sortean y se entregan. Bueno, estamos terminando, pero no me quiero olvidar de mencionarles que se realizó el primer seminario abierto de Tang Sudó, donde estuvo la gente de Salta, el Sabón Carlos Gordillo, el que vino, el disertante Guillermo Bucosi desde Buenos Aires, Cuarto Dan, y los Danes de Córdoba, también la gente de Quilino, a la que ya estamos agradeciendo, que hicieron un esfuerzo muy grande. Saludos para el Sabón, Daniel Corbalán, que están dando clases allá en la localidad de Quilino, empezaron hace muchos años, allá en el 94, y te siguen todavía. Todavía seguimos con la Escuela de Tang Sudó de Quilino, ahora están dando clases ahí en la calle Corrientes, casi esquina Eloy Llanes, ahí en el Salón Cultural del Bicentenario, y agradecemos a la Municipalidad de Quilino, que aporta este lugar espectacular, donde hemos ido durante todo el año 2017 y 2018, y vamos a seguir yendo. Así que, gracias. Este seminario que hicimos allá en el Furia Gym, donde está el Omar Quiroga de Kratmaga, se desarrolló, tuvimos cuatro horas entrenando. Uy, le han dado duro, me parece. Se han venido con algunos dolores. Yo quedé duro, realmente quedé duro. Sí, me parece. Bueno, llegamos así al final, Gra, de lo que es este excelente programa, programa especial por los 13 años de Deporte Marcial TV, y no nos queda otra cosa que agradecer a las personas que realmente hacen posible que nosotros estemos al aire. Sí, agradecemos. Agradecemos principalmente a nuestros televidentes, a la gente de Procel. A la gente de Dandy, que me ha dado, mira, qué lindo que quede con Dandy, eh. Se vienen las fiestas. Espectacular. Se vienen las fiestas. Andate a Dandy. Hay que pensar. Dian Funes 192, mira, pasás la pena ahí, General Paz. Dian Funes 192, 426-5126, el teléfono de Dandy. Y la gente de Belastiquit, Peinados. También vamos a agradecer a Riquísimo, que nos provee, cuando tenemos que comer unos... Rápido. Rápido, riquísimo. Muy bien. También vamos a agradecer a la gente de Trama Bordados, que siempre nos está ayudando, nos está apoyando en cada uno de los trabajos que hacemos con los Doboks de Tangshudo. Y así llegamos al final de nuestro programa. ¿Y cómo reza nuestra slogan? ¿Lo querés? Lo tenés. Chau. Nos vemos hasta la próxima. Chau.